... Muy buenas noches, como cada jueves tienes aquí una cita en Radio 15MX Radio Estado 32. Cambiemos el mundo es tu espacio, donde encontrarás las respuestas necesarias para llevarlo a cabo. Os habla José Antonio Cayetano y os deseo que este espacio sea de lo más enriquecedor para todos vosotros. Cada semana tratamos de encontrar los mejores temas para que sean partícipes a través de nuestra página de Facebook... ...y si así lo deseáis podéis aportar todos vuestros comentarios. Esta semana tenemos un tema muy importante, el cual intentan silenciar para que una parte de la sociedad no sepa lo que está sucediendo. Hablaremos de una lucha que se está llevando a cabo en España desde hace 75 años... ...la cual ha sido manipulada tanto por los políticos como los medios de comunicación afines a un régimen... ...que bajo el nombre de democracia siguen actuando de una forma muy dictatorial. Pero antes, vamos a recordar qué sucedió tal día como hoy a lo largo de la historia. En 1501, Enrique VIII de Inglaterra contrae matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos. En 1519, Hernán Cortés pide audiencia a Moctezuma y después lo captura. En 1838, Costa Rica se separa de la Federación Centroamericana. En 1910, por primera vez en la historia, un avión despega de la cubierta de un barco, el británico Birmingham. En 1921, Constitución del Partido Comunista de España, por la fusión del Partido Comunista y del Partido Obrero. En 1924, inauguración oficial de la primera emisora de Radio Española y Tercera Europea, Radio Barcelona. En 1945, se abren los procesos contra los criminales de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Nuremberg, Alemania. En 1974, en México, la Cámara de Diputados aprobó la igualdad jurídica de la mujer. Hasta aquí nuestras efemérides de hoy. Damos paso a nuestro tema de la semana. Mayorías silenciadas por el sistema. Gracias. 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 Para tratar de comprender lo sucedido, tenemos que iniciar esta explicación histórica que data de los años 20. Tras la guerra de Cuba y la guerra de Marruecos, el gobierno había perdido cierto prestigio. Hubo una serie de gobiernos que fracasaron en sus cometidos y tras la implantación de un gobierno liberal, el cual iba a llevar a cabo una política basada en la constitución vigente, hubo un golpe de estado por parte de Primo de Reyes. La dictadura es inseparable de la crisis del liberalismo, que se había mostrado incapaz de regular las demandas crecientes de participación política procedente de una sociedad cada vez más moderna y de masas. Como en muchos países europeos del momento, la respuesta a este desajuste fue autoritaria. Asunción de un poder personal, limitación del acceso a la política y al tiempo reorganización de la sociedad según el modelo corporativista. El proceso seguido fue relativamente sencillo, pronunciamiento, acceso al poder y acción política desde el gobierno. En el régimen se combinaron el pretorialismo militar, las ansias de regeneración y la crisis del liberalismo político. La caída de la dictadura irá seguida de cerca del fin de la monarquía. El breve periodo que va desde enero de 1930 a abril de 1931 es una especie de prolongación del sexenio de 1917 a 1923, si bien ahora la necesidad sentida de cambio constitucional se orienta en el sentido republicano. Políticos republicanos, socialistas y catalanistas de izquierda se ponen de acuerdo desde 1930 en una estrategia y objetivos comunes, el llamado Pacto de San Sebastián. En el otro lado, el rey Alfonso XIII había perdido el apoyo de los sectores acomodados y de las clases medias y además los partidos conservador y liberal estaban desorganizados. Ante la necesidad de convocar elecciones, se creyó prudente comenzar por las municipales. El 12 de abril de 1931 el resultado electoral dio un claro triunfo a las grandes ciudades, a la coalición socialistas y republicanos. En las ciudades el voto republicano superó de manera aplastante al voto monárquico, ya que en estas los ciudadanos podían votar de forma más libre. Sin embargo, en las pequeñas poblaciones, aún controladas por caciques y terratanientes, los campesinos eran presionados por estos para que votasen a la opción monárquica. Aún así, el voto de los partidos republicanos en el global fue superior a la opción monárquica. El rey Alfonso XIII, tras conocer la victoria de los partidos republicanos, abandona el país. No lo hizo como se ha escrito en la mayoría de los libros de historia, por amor a España y al salvar el país de una guerra civil. En realidad, fue que el rey tuvo miedo a correr la misma suerte que el zar Nicolás II. El rey huyó despavorido, dejando atrás incluso a su mujer, quien tomó otro camino, ya que el rey partió de Cartagena en un barco rumbo a Marsella y el resto de la familia marchó en tren a Francia. Por otra parte, es importante conocer que el monarca salió de España con el equivalente a 48 millones de euros depositados en los bancos de París y Londres. O sea, como unos 9.000 millones de pesos. Fue así como el 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República Española. Dicha proclamación tuvo lugar primero en la ciudad de Eibar, luego en Valencia, Barcelona, así hasta que finalmente tuvo lugar en Madrid. El pueblo lo celebró a lo grande, ya que veían el fin de tantos años de sufrimiento y miseria. Una vez establecido el gobierno de la Segunda República, por una ley del 26 de noviembre de 1931 aprobada en las Cortes, acusaría al rey Alfonso XIII de alta traición. Como dijo el ilustre Valle Inclano, los españoles han echado al último de los borbones, no por rey, sino por ladrón. El monarca fue degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, los cuales no podría ostentar ni dentro ni fuera de España. Además, no podría reivindicarlo jamás ni para él ni para sus sucesores. De la misma forma, se incautan todos sus bienes, derechos y acciones de su propiedad que se encuentran en territorio nacional. Una vez proclamada la Segunda República el 14 de abril de 1931, se formó un gobierno provisional compuesto por conservadores y progresistas, el cual tuvo la difícil tarea de iniciar un proceso constituyente, el cual garantizase los derechos y libertades que el pueblo había exigido con su voto para un sistema republicano. El primer presidente de la Segunda República fue Niceto Alcalá Zamora. Finalmente, en junio de 1931, tuvieron lugar las elecciones a las Cortes Constituyentes en un ambiente de relativa tranquilidad. Las urnas dieron una clara mayoría a la coalición republicano-socialista. La nueva constitución, aprobada en diciembre de 1931, reflejó las ideas de la mayoría. Estos son los principales rasgos de una constitución que, aun siendo basada en constituciones de otros países, como pudo ser la mexicana aún vigente, fue en su día la más moderna del mundo por sus artículos innovadores. Por ejemplo, soberanía popular. Se declaraba al pueblo español como una república democrática de trabajadores de todas las clases. Sufragio universal masculino y femenino. Tras un largo y complejo debate en las Cortes, las mujeres españolas obtuvieron el derecho a voto. Extensa declaración de derechos y libertades. Derechos civiles, divorcio, equiparación de hijos ilegítimos y legítimos. Derecho a la educación, poderes del Estado, poder legislativo quedó en manos de las Cortes. El poder ejecutivo, por ejemplo, el presidente de la república con escasos poderes. Jefe del gobierno nombrado por el presidente, pero que debía de contar con la aprobación de las Cortes. Poder judicial en manos de los tribunales de justicia. Por primera vez en la historia de España, se establece el derecho de las regiones a establecer estatutos de autonomía. En lo relativo a cuestiones religiosas, se establece un Estado laico. Separación de la iglesia y el Estado. Desapareció el presupuesto de culto y clero. Prohibición de ejercer educación religiosa. Libertad de conciencia y de cultos. La bandera aprobada por este gobierno fue la misma, pero incorporando una franja morada en la parte inferior, en representación al pueblo de León. Fueron varios los gobiernos que hubo desde 1931 a 1939, ya que hubo una inestabilidad política muy fuerte por varios factores. Aún estaba presente la crisis mundial procedente del crack de 1929. También la diferencia entre progresistas y conservadores provocaron cierta inestabilidad política en el país. Ante la gran necesidad de estabilizar las políticas del país, se creó una coalición de izquierda formada por el Partido Comunista de España, el Partido Socialista Obrero Español, Unión Republicana, Esquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Republicana. Esta coalición llamada Frente Popular se propuso llevar a cabo políticas sociales las cuales beneficiasen a la clase trabajadora, la cual necesitaba urgentemente medidas proteccionistas. La burguesía en general, la iglesia católica y la aristocracia sabían que si Frente Popular gobernaba, ellos saldrían muy perjudicados. Fue así como el entonces presidente de la República Española, Manuel Azaña, disolvió las cortes y el 16 de febrero de 1936 se llevaron a cabo las elecciones generales. Frente Popular obtuvo más del 60% de los votos, obteniendo así una mayoría absoluta clara. La población española había expresado democráticamente sus deseos de tener un gobierno de izquierdas y esperaba que se respetase esa decisión. Pero la derecha ya estaba preparada para llevar a cabo un golpe de Estado, y lo llevaron a cabo. Fueron años de conspiraciones, intentos de sublevaciones, de asesinatos, de provocar terror, incluso pudieron infiltrar en el gobierno a personajes que luego fueron claves en el golpe de Estado que se llevó a cabo poco tiempo después. Por ejemplo, en 1935 fue nombrado como jefe del Estado Mayor un militar procedente de la Guerra de Marruecos, su nombre Francisco Franco, y desde dentro del gobierno pudo acampar a sus anchas para preparar la conspiración golpista. Mientras tanto, Alfonso XIII desde el exilio buscaba apoyo en Italia pidiéndole al mismo Mussolini que le apoyase para reinstaurar la monarquía en España, y este aportó dinero y armamento para poder combatir contra el gobierno democrático de la República. A dicha conspiración se había sumado también la ultraderecha española, la cual formaba un partido que años antes había formado José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador que ya había dado un golpe de Estado durante el reinado de Alfonso XIII. Dicho partido se llamaba Falange. En Alemania e Italia los fascistas gobernaban, y esta conspiración en España tuvo el apoyo de ambos países. El 18 de julio de 1936 se llevó a cabo un golpe de Estado liderado por Francisco Franco, el cual tuvo éxito en algunas provincias y fue derrocado en otras. Ante el poder militar que obtuvieron los golpistas por la ayuda económica y en armamento por parte de la aristocracia española, más la ayuda desde el extranjero, provocaron una guerra civil la cual duró hasta 1939, derrotando al régimen republicano imponiendo una dictadura fascista durante 40 años. Hay datos que hablan de cientos de miles de muertos durante la guerra, algunos de ellos personajes ilustres de la cultura española, como fueron Federico García Lorca o Miguel Hernández, que fueron asesinados por la ultraderecha española porque apoyaban al gobierno democrático de la república. También durante la guerra, miembros de Falange, partido de ultraderecha, asesinaban por los pueblos a todas aquellas personas que tuviesen ideología de izquierdas, tratando de exterminarlos para así acabar con dicha ideología. Una vez terminada la guerra, cientos de miles de republicanos se exiliaron a Francia y después a otros países como por ejemplo México, donde el presidente Lázaro Cárdenas dio asilo y nacionalidad a todas aquellas personas que lo deseasen. Franco tomó el control del país imponiendo una dictadura fascista, la cual siendo intolerable y represiva, siguió asesinando a cientos de miles de republicanos durante todo su periodo. Estos crímenes se llevaban a cabo de forma indiscriminada y aún siguen enterrados en fosas comunes aquellas víctimas del régimen fascista. Durante la guerra, el hijo de Alfonso XIII y padre del actual monarca, Juan de Borbón, quiso unirse al ejército golpista para derrocar a la república e instaurar la monarquía de nuevo en España. Pero Franco se negó a que lo hiciese porque tenía planes dictatoriales y no consideraba oportuno para sus planes la instauración de una monarquía. Ya estando Franco ejerciendo de jefe del estado como dictador, constituyó a España como reino, pero quedando él como jefe del estado hasta que lo creyese oportuno. Y el 7 de abril de 1947 aprobó la ley de sucesión, en la cual quedaba al mando y sólo él nombraría a sus sucesores. Fue así como el 25 de agosto de 1948, Franco se reunió con Juan de Borbón para comunicarle su decisión de nombrar sucesor de la jefatura del estado al hijo de éste, a Juan Carlos. Franco requirió que Juan Carlos, el cual había nacido en Roma, se trasladase a España para formarlo bajo las bases del régimen fascista. Juan Carlos se trasladó a España y comenzó su formación, tanto militar como política bajo la supervisión de Franco. Juró en varias ocasiones su lealtad al movimiento nacional dirigido por Franco, incluso en alguna entrevista de televisión declaró que sentía una profunda admiración por el entonces dictador, incluso tachándolo como el salvador de la patria. Poco más sabemos sobre los movimientos que llevó a cabo Juan Carlos durante la dictadura de Franco, ya que el régimen manipulaba la información a su antojo. Y fue así como un 20 de noviembre de 1975, Franco moría en un hospital y Juan Carlos al día siguiente tomó posesión de la jefatura del estado como rey de España. Había mucha incertidumbre sobre lo que sería el reinado de Juan Carlos I, ya que muchos no apostaban por él, ni por parte de la ultraderecha, la cual apostaba por otro golpe de estado, ni por la izquierda, que tenía una oportunidad de oro para reinstaurar la república que fue derrocada ilegalmente. Juan Carlos tenía bien claro esto, y fue así como con previo pacto con empresarios, países extranjeros como Estados Unidos, Alemania y otros, llevó a cabo el inicio de un proceso transitorio para pasar de la dictadura a la democracia, pero manteniendo su reinado sí o sí. Nunca dio oportunidad a los españoles para que decidiesen si querían un régimen monárquico o una república. Para ello tuvo que pactar con los líderes de los partidos políticos que permanecían en la clandestinidad y les ofreció legalizarlos, participar en grandes pactos empresariales y ofrecerles herramientas para tener un poder económico. Pero a cambio debían de reconocer a la monarquía como legítima, y que no se metiesen en los asuntos reales. Partidos como el mismo PSOE y el PCE, o sea el Partido Comunista, que eran de tradición republicana, aceptaron las reglas de juego que ofreció el monarca y aceptaron a la monarquía como régimen político. Así fue como se desvaneció la oportunidad a finales de los años 70 de reinstaurar un régimen republicano que fue derrocado por la fuerza, con sangre, asesinando a quienes lo defendían. Esta aprobación que hizo estos partidos políticos fue considerada como una auténtica traición a la lucha por la libertad. La decisión de sus líderes, que pudo haber sido comprada de muchas maneras, sobre todo económicamente, hundió las posibilidades de recuperar la justicia para todos los ciudadanos. Pero claro, había un problema en el cual los partidos adeptos al régimen de Franco debían de solucionar. Habían cometido miles de crímenes durante la dictadura y consiguieron un acuerdo para que dichos crímenes no fueran investigados ni juzgados. Fue así como se aprobó la ley de amnistía, en la cual el régimen político perdonaba todos estos crímenes y dejaban libre a todos los presos políticos que habían en las cárceles. Para llevar a cabo todos estos cambios era necesario redactar una constitución para que el pueblo la aprobase y así poder tener sustento legal para mantener a la monarquía en el poder. Los ciudadanos españoles, cansados de tantos años de dictadura y viendo cómo los partidos políticos a los cuales eran simpatizantes, daban la aprobación a dicha constitución, participaron en la votación que se llevó a cabo el 6 de diciembre de 1978 y la aprobaron por mayoría. Dicha constitución deja claro que el sistema político en España es la monarquía parlamentaria y que el rey Juan Carlos I es el jefe del Estado y jefe supremo de las Fuerzas Armadas. También dice que la figura del rey es inviolable ante la justicia, o sea, que tiene impunidad para hacer lo que le plazca y no ser juzgado. El ambiente político en España se fue calentando posteriormente, ya que los partidos de ultraderecha no estaban de acuerdo con la legalización de los partidos políticos de izquierda y consideraron al rey como un traidor al movimiento franquista, provocando altercados en las calles, incluso asesinando a sus anchas. Tenemos un ejemplo donde un grupo de ultraderecha asaltó un bufet de abogados en Madrid y causaron una masacre asesinando a varios abogados laboralistas que trabajaban en él. La popularidad del monarca fue en caída y ya habían voces hablando de destituirlo, unos amenazando con dar un golpe de Estado fascista y otros, por otro lado, hablando de reinstaurar la República. Así fue como un día de febrero de 1981 hubo un golpe de Estado. Varios guardias civiles entraron en el Congreso de los Diputados Armados y retuvieron a todos los congresistas dentro del edificio. El ejército se mantuvo a la espera para intervenir, pero esperaban órdenes de su jefe supremo, o sea, el rey. Sin embargo, éste guardaba silencio misteriosamente hasta que pasadas muchas horas intervino en televisión para decir que había pedido restablecer el orden militar. Todos consideraron al rey como un héroe, ya que pensaban que había parado el intento de establecer otra dictadura y su popularidad fue en aumento. Pero años más tarde, personas muy cercanas al rey declararon que éste estuvo detrás del golpe de Estado para conseguir hacer subir su popularidad. Fueron pasando los años y hubo gobiernos tanto del PSOE como del Partido Popular, o sea, Partido de Derechas. Ambos haciendo políticas neoliberales, privatizando empresas públicas y a cambio, metiendo a miembros de sus partidos en ellas. Sin embargo, ningún gobierno se atrevió a investigar los crímenes cometidos durante la dictadura. Finalmente, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista, dio un paso a una ley de memoria histórica donde permitían a los familiares de los asesinados por el franquismo a localizar sus desaparecidos y trasladar sus restos a los lugares dignos. Pero esta ley no permite investigar sobre los que cometieron los crímenes y estos asesinos aún siguen impunes. Para este tema, tenemos como invitado a Luis Egea, presidente de la Asociación por la Memoria Histórica de Miranda del Ebro, Burgos. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, José Antonio. ¿Por qué surgen en España los movimientos memorialistas? Bueno, pues surgen como consecuencia de la indiferencia y la pasividad política. Paradójicamente, hay que decir que después de la muerte del dictador Francisco Franco y la llegada de la democracia en España no se ha producido un proceso que reparara y rehabilitara moralmente la memoria de aquellas personas que dieron su vida por defender la libertad y la legalidad republicana establecida. En este sentido, digamos que la transición española y los posteriores gobiernos democráticos correrían un tupido velo y ante tantos años de memoria silenciada una buena parte de los familiares de las víctimas de la represión franquista y diferentes movimientos ciudadanos pues tomamos la iniciativa de organizar colectivos y asociaciones memorialistas que los fines principales pues eran recuperar la memoria histórica e iniciar la búsqueda de las más de 150.000 asesinados y desaparecidos por el franquismo que bueno hoy todavía esas víctimas pues siguen enterradas en fosas comunes o en cunetas de las carreteras por toda España. Hay que decir bueno que algunos sectores de la población se manifestaron contrarios a la recuperación de esta memoria afirmaban que había que pasar página de todo ello y que bueno no había que reabrir reabrir heridas sin embargo quienes reivindicamos la memoria histórica no pretendemos abrir heridas sino cicatrizarlas porque ya las heridas ya no pueden cerrarse porque a los asesinados ya no se les puede devolver a la vida. ¿Qué ayudas tienen las asociaciones por parte del Estado para exhumar fosas comunes? En estos momentos ninguna antes de acceder a la presidencia del gobierno Mariano Rajoy ya dejó claro que cancelaría las subvenciones otorgadas por Zapatero el anterior presidente socialista bueno a través de la ley de la memoria histórica subvencionaba las investigaciones memorialistas para poder recuperar y asumar los restos humanos de los miles de republicanos y republicanas asesinadas por el régimen de Franco y bueno en algunas ocasiones el actual gobierno ha legado que estos recortes son por consecuencias de la crisis económica pero todos sabemos que que es una digamos es una farsa porque es por causas políticas e ideológicas la ley de la memoria histórica aprobada en el año 2007 en el Congreso de los Diputados es un fraude porque dejaba en manos de las asociaciones y las víctimas todos los procesos de sumación de las víctimas pues bueno a través de subvenciones cuando entendemos que era el Estado español quien debería de tramitar y asumir directamente todos esos procesos incluso también hay que decir que que la ley de la memoria histórica se incumple reiteradamente ¿por qué? porque todavía existen calles y plazas con los nombres de los golpistas ya que en los ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular por regla general los políticos se niegan a retirar los honores a los fascistas que perpetraron el golpe militar contra el gobierno legítimo de la República en lo que se refiere a las exhumaciones bueno el Estado mira para otro lado descaradamente y con esa actitud indecorosa es cómplice de la impunidad de los asesinos porque quiere hacer pagar otra vez a las consecuencias de la guerra civil a las víctimas y a las familias en estos momentos la mayoría de las exhumaciones están paralizadas porque la falta de ayudas estatales y los familiares que buscan a sus seres queridos pues están desamparados porque no tienen medios financieros para asumir los altos costes que se requieren para hacer las pruebas de ADN en los laboratorios especializados ¿Por qué la justicia española se niega a perseguir los crímenes franquistas? La mayoría de los países modernos que durante su historia han sufrido crímenes de lesa humanidad han condenado y ajusticiado a los responsables de las dictaduras militares por los regímenes autoritarios que los provocaron tenemos el caso de Argentina y Chile que condenaron y persiguieron a Videla y Pinochet de la misma forma Alemania terminada la segunda guerra mundial juzgó en Nuremberg a los criminales nazis y posteriormente pues crearon una ley que penalizaba la apología al nazismo pero bueno todo eso en España España todo eso ha sido imposible en España no hubo un juicio como Nuremberg ni se condenó a los responsables del genocidio franquista los crímenes siguen impunes y el franquismo sigue sin ilegalizarse todo ello tiene un trasfondo político el actual rey de España en 1969 juró lealteza al dictador franco juró los los principios del movimiento nacional y juró también las leyes franquistas y gracias a ello sería designado como sucesor y heredero de franco tras su muerte a los españoles tras la muerte del dictador franco no se les preguntó si querían república o si querían monarquía la monarquina vino impuesta la transición dio continuidad al franquismo totalmente no hubo una ruptura con el anterior régimen los poderes fácticos que iniciaron el golpe de estado contra la república y ganaron la posterior guerra civil permanecieron en el poder por si fuera poco se hizo la ley de amnistía de 1977 para evitar precisamente eso que se juzgaran a los golpistas y a los crímenes que habían cometido por lo tanto la monarquía actual se asentó y está concebida bajo un régimen a todas luces ilegal y golpista esta es una de las cuestiones principales por lo menos bajo mi punto de vista por las cuales no se quiere condenar el franquismo ni perseguir a los crímenes franquistas España sigue siendo una democracia imperfecta que plantea muchas preguntas por ejemplo ¿es democrático que los españoles no puedan elegir al jefe de estado porque este viene heredado de padres a hijos como si fuera un cortijo de feria? ¿es democrático que la figura del rey sea inviolable ante la ley y que no tenga que dar cuentas a nadie de los gastos del dinero público que le asignan anualmente todos los españoles? ¿es democrático que los crímenes de lesa humanidad no puedan juzgarse y que permanezcan impunes pese a que la ONU ha instado a España a que los investigue? ¿es democrático que la ley electoral no sea igualitaria y que beneficie el bipartidismo y que los dos grandes partidos se repartan y alternen el poder? ¿es democrático que el único juez que se atrevió a juzgar el franquismo se le haya inhabilitado de sus funciones? ¿es democrático que las iniciativas legislativas populares o los referéndum no puedan ser vinculantes y tengan que pasar el filtro del Congreso y del Senado? mira José cada día son más los ciudadanos que se cuestionan estas preguntas lo que es evidente es que si el poder no reside en el pueblo ni emana del mismo no se puede llamar democracia y sin democracia no hay justicia bajo mi punto de vista en España no habrá una verdadera democracia hasta que no se restituya la república y se devuelva la soberanía al pueblo te agradecemos esa explicación que nos das y te deseamos muy buenas noches bueno pues ante todo muchas gracias por todo y bueno ha sido un verdadero placer y os mando un fraternal saludo desde España a todos los oyentes de Radio 15MX especialmente a ti José un saludo a ti Luis como podemos ver aún siguen ignorando a las víctimas y de hacer justicia nada de nada esperemos que pronto esto cambie y tomen ejemplo de otros países que si lo han hecho ya que no se puede construir una auténtica democracia encima de aproximadamente más de 200.000 crímenes sin resolver volvemos al tema que expusimos al inicio del programa los negocios del rey Juan Carlos I con la supuesta aprobación de la monarquía en la constitución sin dar opción a otro sistema político se le asigna un presupuesto anual para el sustento de toda la familia real el cual ronda unos 8 millones de euros al año el rey lleva reinando aproximadamente unos 38 años con lo cual si todo este dinero lo ahorrase que seguro que no nos daría un total de 304 millones de euros pero según datos de diarios de prestigio como el New York Times y algunos más la fortuna acumulada de la casa real rondan los 1700 millones de euros si tenemos en cuenta que Juan Carlos cuando llegó a España no tenía nada nos preguntamos ¿de dónde sacó el resto de su fortuna? para ello tenemos una explicación ya es habitual el ver cómo el rey viaja por el mundo para reunirse con grandes empresarios jefes de gobiernos y otras realezas parece ser que el rey influye para que estos empresarios hagan negocio en estos países que visita entonces es obvio que recibe comisiones de todos ellos para explicar esto tenemos con nosotros a Uriol Mayor autor del libro El cártel español un libro que explica toda la relación de la monarquía con los grandes empresarios y de cómo saquean América Latina muy buenas noches Uriol buenas noches José Antonio ¿qué relación tiene el rey Juan Carlos con las empresas privadas españolas? bueno la relación entre el rey de España y los grandes empresarios en fin creo que es sabido por todos que es en fin simiótica natural y profunda es decir de una u otra forma el rey de España lo representa y se ha convertido a nivel mundial y desde hace más de 20 años en su cabildero comisionista coyote es decir la persona que cobra sus comisiones por trabajar al servicio de la gran empresa de la banca de las multinacionales que conocemos de hace mucho tiempo es decir me queda claro y creo que ya a estas alturas del viaje es muy difícil rebatir esa impresión el rey de España es el máximo representante del cártel español de los negocios y de las multinacionales cártel que opera a través de grandes fundaciones asociaciones pero que finalmente representa unas familias algunos nombres muy conocidos algunos provenientes del franquismo otros convertidos en nuevos ricos gracias a las privatizaciones a los pelotazos de los ochentas y los noventas con González y con Aznar pero a los cuales finalmente sirve el rey de España porque también se sirve de ellos es decir si algo me queda claro en la historia personal de este Borbón es que siempre tuvo en su cabeza una idea muy clara es decir no acabar como su abuelo Alfonso XIII es decir su abuelo tuvo la desgracia y la suerte para España de tener que escapar digamos cuando nació la segunda república y el hijo Juan digamos Juan de Borbón tuvo que vivir una situación complicada porque pese a lo que robó su padre no le alcanzó para una situación decorosa o de millonario en el contexto de las aristocratas europeas viviendo en Estoril en una situación que nunca fue mala pero no le no le permitió sentirse uno entre los grandes en su exilio dorado por esa forma Juan Carlos como en fin descendiente y heredero de una tradición quiso siempre y desde joven ya siendo príncipe intentar buscar la fórmula posible para digamos esperando la posibilidad que algún día le tocara también tomar el avión o el tren hacia París de que al menos quedara bien cubierto eso significa que además siendo que Franco lo dotó de una pensión en fin generosa pero quizás no suficiente para los grandes vicios del joven aristócrata eso hizo que a partir del momento en que se convirtió en jefe de estado a la muerte de Franco buscara a través sobre todo de algunos personajes de su entorno como Manuel Prado y Colón de Carvajal posicionarse en el mundo digamos de los negocios a nivel internacional esto significó abrir vías de influencia contacto y movimientos con por ejemplo a las familias de los grandes jeques de Arabia Saudí el Shah de Persia e incluso monitorear o intentar entrar a tomar su tajada en grandes contratos de la época que firmaba o signaba el estado español en este sentido el caso de México que su surtió de petróleo a la España digamos de la transición parece que también en ese aspecto el rey aprendió el arte digamos de cobrar las comisiones por las gestiones que en realidad hacía el mismo estado o sus administradores principales en ese sentido de una u otra forma el rey de España aprendió a convertirse en la cabeza visible el símbolo absoluto de una forma de hacer negocios que el capitalismo español siempre entendió se hacía desde el corazón del estado es decir el reparto del poder de las prebendas de los privilegios es la cuestión básica y clave en un país colonial independiente como España donde la economía se vincula a clanes oligarquías y pequeñas élites que manejan el país a su antojo y que cuando en el caso de que prevean o vean la posibilidad de una rebelión popular acaban generando una contra rebelión que es lo que sucedió exactamente en la guerra civil y en la sistemática destrucción de miles de españoles que podían haber quebrado aquel modelo económico para unos pocos de ese modelo económico digamos donde una élite brutal digamos y asentada sobre unos privilegios consigue el control absurdo de la economía como se ha visto en España desde el 2008 donde la banca sigue siendo prácticamente la dueña del cotarro es el que por necesidad natural ocupaba tener un borbón en la cabeza es decir Juan Carlos I primero es la continuidad de un modelo de depredación de expolio digamos de brutalidad económica que sigue siendo clave en el funcionamiento natural de España aun como insisto estado dependiente completamente de los grandes imperios donde la monarquía juega un papel digamos de yo diría como decir un papel de homogenizar y controlar digamos este gran capital que ocupa y necesita realmente tener a una especie de títere profeta y presidente de honor de este cártel de negocios que insisto es el cártel español o sea ya estaba pactada antes de la muerte de Franco dicha relación entre el rey y estas empresas en cuanto a la relación existente entre el rey y la burguesía española si esa existía digamos antes ya de la muerte de Franco o fue un pacto digamos que después seguiría asumiendo el papel de liderazgo en ese sector yo pienso que naturalmente en el momento que alguien toma la jefatura de estado como Franco la tomó y repartió prebendas privilegios y concesiones ese esquema de poder que naturalmente existía incluso antes de Franco digamos el rey lo mantuvo digamos a su favor y por tanto siendo que su jefatura de estado era en teoría más simbólica que real eso nunca significó que realmente no se convirtiera en el interlocutor necesario para parte de la alta burguesía y para digamos mover relaciones a escala internacional el momento clave de esto creo yo de donde toma fuerza realmente digamos la figura del rey es cuando justamente el cártel español hace su ofensiva digamos para adueñarse completamente del espacio latinoamericano a través de las conocidas privatizaciones que le permitieron a grandes empresas también privatizadas en España el control de recursos digamos o en la esfera conocida de hoteles bancos energía o telecomunicaciones en ese momento simbólica y realmente el rey de España se convierte en el jefe de honor digamos del cártel español creo que desde el momento que año 91 él presidió las cumbres iberoamericanas que empezaron en Guadalajara México el año 91 se definió un papel de coyotaje intermediación simbólica del cártel que le dio además obviamente el sueño de la fortuna del dinero a gran escala que siempre buscó desesperadamente de esta forma el gran coyotaje internacional le dio al rey creo yo aparte de la fortuna que ya le generaba le generaban los impuestos que daban los españoles le dio una situación impresionante de poder económico que yo creo ni Alfonso XIII de su abuelo llegó nunca a imaginar esa es realmente la intención de este representante máximo de la cleptocracia española conseguir a costa digamos del estado a costa de una economía real digamos el triunfo digamos del pequeño ladrón Borbón ¿Por qué consideras que el rey es el jefe del cártel español? Yo insisto justamente José Antonio en este concepto de que el rey es el gerente el presidente el CEO el hombre de honor del cártel español yo creo que no solo las cumbres iberoamericanas sino su papel constante en visitas de delegación a nuevos presidentes a jefes de estado ese papel que cumplía él y que ahora pasa a cumplir en general su hijo el príncipe Felipe que esperemos nunca llegue a rey le han permitido establecer una permanente red de contactos allá donde los presidentes del gobierno pues acababan desapareciendo o cambiando de González a Aznar de Zapatero a Rajoy esa red permanente de poder ese vínculo directo con los banqueros como Potín como González ese vínculo directo con empresarios a la construcción con Villarmir con cualquiera de los grandes nombres de la gran empresa española le ha permitido de hecho convertirse de facto y continuamente en el presidente de honor de este cártel los hechos los símbolos las realidades los detalles de esta digamos simbiótica relación están en los famosos yates que cada x tiempo le regalan los hoteleros de Mallorca al rey o a unos residentes de la isla el ebribón famoso que nos hicimos por el tercero y eso explica perfectamente que su yerno digamos el urlangarín haya aprovechado estas mismas retroalaciones y haya hecho el aprendizaje del coyote para digamos usar las mismas técnicas digamos de sablazo extorsión chantaje coyotaje que el rey llevó a una escala nunca antes conocida en España porque insisto creo que si hay una diferencia en el sentido de que igual que Aponsos usted se lo intentó pero la economía no alcanzó ni los tiempos igual que Franco lo hizo pero no tuvo la circunstancia o la capacidad de moverse más allá de España es algo que el rey ha superado ampliamente el rey es un rey globalizado con una red de contactos a un nivel impresionante y que ha ejercido el coyotaje con un cinismo absoluto y con el desbarpajo de alguien que cree que como está por encima de la ley y tiene fuera nunca le va a pasar nada creo yo que el caso urlangarín al menos ha erosionado esa imagen de impunidad absoluta pero no me queda tan claro en ese sentido que digamos la monarquía caiga digamos pese a lo que yo creo que es importante hay un gran desprestigio y una evidencia clara o menos desde la crisis de 2008 que la monarquía está siendo algo rancio viejo y terrible incluso para el propio estado siendo que es una institución al servicio básicamente del interés del personaje al interés del personaje que me queda clarísimo a mí a ti y a cualquiera que vive básicamente del presupuesto y de la comisión y que está dispuesto a hacer cualquier cosa en contra del interés público acabar con la monarquía es obviamente algo importante creo que ya mucha gente lo entiende pero eso no significa que sea tan fácil porque la monarquía creo yo y aquí acabaría representa realmente este cártel económico que realmente tiene el control absoluto de España si el rey cayera de una u otra forma podría llegar a caer ese tipo de consorcios privados que viven digamos también de la usurpación de lo público hablamos de panca telecomunicaciones energía esos grandes consorcios que finalmente tienen un rey y también un jefe también un presidente no importa un Rajoy o un Zapatero que sirve digamos como muralla absoluta para impedir que nunca exista un verdadero cambio social en España por tanto el rey no es una cosa puramente decorativa algo que se pueda cancelar porque en España es algo que tiene clara la alta burguesía es que la república es el fin de su forma de hacer negocios por tanto así como en todas partes del mundo la república puede no significar ya nada en España tiene un contenido social y de cambio que aún es impresionante y aún es un motivo real por el cual vale la pena luchar te agradecemos tu aportación Uriol muy buenas noches buenas noches José Antonio un saludo como se ha dicho en este programa cerrar las heridas es imposible pero si se pueden cicatrizar pero la mejor manera de hacerlo es dar paso a una auténtica democracia para ello el pueblo tiene que ser libre y para ser libre tiene que haber democracia es por ello que todos estos personajes que presumen de patriotas si realmente quieren a su pueblo tendrían que escucharlos y hacer todo lo que esté en su mano para que éste tenga la última palabra es tan simple como convocar un referéndum preguntando a la ciudadanía qué sistema de gobierno quiere y sobre todo respetar el resultado pero en el caso de España parece ser que los intereses económicos de los políticos la realeza y los empresarios importan mucho más que lo que el pueblo quiera y es por ello que tal y como están los ciudadanos españoles sumergidos en una crisis sin precedentes cada vez son más los que se movilizan en las calles reclamando justicia y libertad y para ello alzan la bandera tricolor de la república y se manifiestan en las calles reclamando la proclamación de la tercera república el sistema los niega como si no existiesen pero ¿qué tiene que pasar para que les hagan caso? ¿se aproxima una primavera española? luego el gobierno posiblemente actuará contra ellos de forma dictatorial posiblemente harán una gran represión pero eso no les quitará la razón ni las ideas al pueblo como dijo Albert Camus fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado que la fuerza puede destruir el alma y que a veces el coraje no obtiene recompensa solo decir que el mejor homenaje que se le puede hacer a los cientos de miles de personas que lucharon y murieron por la libertad es proclamando la tercera república pero no cualquier república sino una república justa libre y democrática para el pueblo no para unos cuantos interesados deseamos toda la suerte del mundo a todas aquellas personas que aún siendo silenciadas siguen luchando día a día y decirles que si el objetivo es grande el sacrificio para conseguirlo también tiene que serlo este programa de hoy quiero dedicar solo a una persona que luchó por sus ideas y las mantuvo hasta su último día esta persona subo transmitir a sus hijos los valores de la lucha y todas sus fuerzas ya hace un año que no estás pero solo decirte que sigues con nosotros de todas las maneras hasta aquí nuestro programa de hoy ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios en nuestro blog o página de facebook y que cada semana tenemos nuevos temas de máximo interés la próxima semana hablaremos de algo que empieza a preocupar a la población mundial lo que muchos corporativos quieren implantar el nuevo orden mundial te esperamos cada jueves aquí en Radio 15MX Radio Estado 32 y ya sabes entre todos y todas cambiamos el mundo aquí un servidor José Antonio Cayetano muy buenas noches hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video